El video de hoy es patrocinado por popartyou.com que antes de que me contactaran para promocionarlos en un video de hecho yo ya los conocía porque sus productos están por todo el internet son super virales sus cuadros miren esto y este y este y este me encantan, me fascinan todos ellos hacen retratos personalizados puede ser no solamente de tus mascotas también si tienes algún familiar o un amigo que le quieres regalar algo chistoso también puedes hacer este tipo de retrato con la cara de ellos hay muchas plantillas para que escojan lo bueno es que procesan las órdenes super rápido y aparte tienen envío gratis a el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y casi todos los países en la Unión Europea así que vayan por sus retratos de sus animalijos abajito en la descripción del video estará el link de la página para que vayan muchas gracias a popartyou.com por contactarme y patrocinar el video de hoy y ahora continuemos con el video de hoy hola ¿qué tal? bienvenidos de regreso a mi canal en el video de hoy vamos a secuestrar todas las hormigas reinas que encontremos va a ser un video muy emocionante hagámoslo cuando pensamos en hormigas por lo regular se nos vienen a la mente malos recuerdos de infestaciones de hormigas en nuestros hogares o aquella vez que intentamos pasar un buen rato disfrutando de la naturaleza pero llegaron las hormigas se arruinaron el momento y se comieron todo el picnic en el parque la mayoría de las personas ve a las hormigas como un problema que necesita solucionarse y por eso existen tantos productos para exterminarlas pero ¿te has preguntado alguna vez por qué tienen tanto éxito en establecer sus hormigueros? ¿y por qué son tan numerosas? se cree que hasta hay más hormigas en la tierra que humanos así que ten cuidado con cómo las trates porque si se les antojara algún día dominar al mundo y lo logran se van a acordar de cómo las trató quién cuidado y te vean y te dicen hey, tú, me acuerdo que tú aventaste un puñote de veneno y casi terminas con mi hormiguero pero adivina qué mi cielo, aquí sigo y ahora mando yo soldados, envenenen a este humano yo por eso no uso estos productos para que no me llegue a pasar esto un día ok, primero para que entiendan lo que estoy haciendo en el video de hoy antes les voy a dar un resumen corto sobre las hormigas y cómo funcionan los hormigueros porque si no, pues van a verme ahí trepada en un tubo y van a pensar que ya cambié de carrera o algo, no sé así que por favor pongan atención, ok, para que no piensen mal cuando ves a muchas hormigas así, haciendo sus hormigadeses puede parecerte un caos totalmente desordenado pero pues no mi cielo, el mundo de las hormigas es de los más organizados y incluso por muchos es considerado hasta más civilizado que el nuestro existen tres roles principales en un hormiguero están las reinas, las obreras y los soldados la reina obviamente es la madre es la patrona, la líder, la caballota, la mamá de los pollitos sin ella simplemente no existe el hormiguero ok, y luego están las obreras que se encargan de cuidar y alimentar a la reina y de ampliar el hormiguero entre otras tareas, por supuesto y los soldados, pues se encargan de proteger cuando vemos un hormiguero siempre se ven afuera unas hormigas pequeñas y unas muy grandes las pequeñas son las obreras y las grandes son soldados por su tamaño los soldados son más fuertes y eso les ayuda cuando recolectan alimento grande y pesado o cuando tienen que triturar hojas y palos y llevarlos de regreso al hormiguero los soldados defienden al hormiguero de ataques de intrusos y dan sus vidas por la seguridad de la reina un hormiguero ya exitoso y establecido después de varios años empieza a producir príncipes y princesas que son hormigas con alas ahora, hablemos un poco sobre los vuelos nupciales los vuelos nupciales son periodos donde las princesas y los príncipes de varios distintos hormigueros se reproducen ¿cuándo? preguntan bueno, ya sé que no me preguntaron pero pues igual les voy a decir el cuándo depende de la especie de hormiga unas empiezan en primavera otras en verano otras en otoño y pues claro que sí hasta en invierno hay unos vuelos nupciales los vuelos nupciales en tu área depende mucho de dónde vives el clima ahí donde vives y las especies de hormigas que se pueden encontrar ahí los vuelos nupciales siempre son después de una tormenta de lluvia lo ideal es que el día esté caliente pero sin mucho viento para que las princesas y los príncipes puedan volar bien ah, y también debe de estar húmeda la tierra para que las reinas ya fértiles puedan escarbar y enterrarse para empezar un nuevo hormiguero después de su vuelo nupcial cuando las condiciones son óptimas las hormigas de varios hormigueros distintos sacan a sus princesas y a sus príncipes de la fuerza aunque no quieran y pues ellos todos se encuentran se reúnen y se empiezan a aparear y pues empiezan a tener una gran orgía entre todos todos con todos en promedio una princesa se aparea con cinco o más príncipes durante el vuelo nupcial sí reina y ya después cuando ellas sienten que fue suficiente oh por dios que estoy narrando es la naturaleza ok, les estoy narrando la naturaleza ok, como decía después ellas ya terminan oh por dios después del vuelo nupcial ellas bajan al suelo y se cortan sus propias alas o sea, qué emo de ellas qué metal qué hardcore esto me recuerda mucho a la serie de Lucifer cuando él a cada rato se está cortando sus propias alas porque no las quiere no sé si han visto esa serie o no pero la verdad se las recomiendo está muy buena y la razón por la que ellas se cortan sus propias alas después de su vuelo nupcial es porque su vida de ahora en adelante va a ser subterránea solamente y no van a volver a ocupar las alas así que como no las necesitan dicen bye me estorban siguiente y esto es lo que convierte a una princesa en una reina ya cuando están fértiles sin alas listas para comenzar su hormiguero así que ahora esta princesa ya es una reina se mantendrá fértil por el resto de su vida y después de su vuelo nupcial lo que sigue ahora es que busque un lugar donde pueda empezar a poner huevos y iniciar su hormiguero ok y qué pasa con los machos el propósito en la vida de los príncipes es fertilizar a todas las reinas que puedan like literal para eso fueron creados y pues después de cumplir mueren a los pocos días después de sus vuelos nupciales así que pues en paz descansen todos esos príncipes lo bueno es que murieron haciendo lo que más les gustaba hacer cada hormiguero produce cientos de futuras reinas potenciales para asegurar que de perdido unas cuantas logren establecer colonias exitosas pero desafortunadamente durante los vuelos nupciales muchas de las princesas mueren por depredadores o causas naturales y pues también obvio por nosotros los humanos y el tráfico que provocamos pero para los que están en el hobby de las hormigas los vuelos nupciales son la oportunidad perfecta para empezar un hormiguero alrededor de todo el mundo hay personas que salen a buscar hormigas reinas y las capturan y les dan las condiciones perfectas para que empiecen hormigueros en cautiverio este año me uní soy una de esas personas y salí a buscar hormigas reinas para ver como un hormiguero se desarrolla desde cero y bueno esto nos lleva al video de hoy los siguientes clips que van a ver son de mi buscando hormigas reinas aquí donde vivo así que disfruten acabo de llegar y ya pisé popó es de buena suerte he oído mira esa es una bolsa que está colgando allá oh my gosh es un cuerpo y si nos subimos y la bajamos y vemos que hay adentro no viniste solo ok el día de hoy es el primer día de sol después de varios días de lluvia no hay mucho viento así que en teoría es un excelente día para secuestrar hormigas reinas esta es mi primera vez que salgo a buscar hormigas reinas así que veremos cómo me va y aquí hay mucho verde mucha naturaleza así que creo que es una buena ubicación es una muy buena señal ver hormigas un caminito de hormigas así haciendo subida y bueno la forma en la que yo he visto que se buscan y se encuentran es que caminas vas caminando y en la banqueta en el concreto se deben de ver que van caminando así que hagamos eso en los troncos de los árboles pueden encontrar especies de hormigas reinas carpinteras pero yo de hecho ya tengo de estas ya encontré así que estoy buscando otra especie nueva diferente quiero enseñarles algo muy padre todo esto no sé si es una colonia enorme o qué me imagino que sí pero chequen esto aquí hay una entrada por aquí acá hay otra enorme está esta 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 aquí 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 o sea la cantidad de hormigas aquí es impresionante y pues como están estos estoy segura que ya deberían de estar en vuelos nupciales y ya debería de haber princesas y príncipes oh my gosh oh my gosh oh my gosh ¿dónde está? acá está arriba oh my gosh ok bueno encontramos las primeras y se sabe se puede distinguir por el abdomen y por las alas y ojalá y no vuele mientras la intentamos capturar yay se salió se salió oh 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 va a volar oh 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 my gosh o sea es que se sale entra y se sale yay ok tenemos dos oh y hay otra son bastantes aquí tengo varios tubitos de ensayo están envueltos en plástico para que no se hagan feos pero solamente son tubos de ensayo ay se fue para arriba avientenme dinero por favor ok por lo visto si quieren hacer esto les aconsejo que busquen en los tubos porque aquí acabo de encontrar tres cuando llegue a casa les enseño todas no encontramos tres luego luego y ya pasó que como media hora que estamos buscando ya no encontramos nada la verdad no sé si fue pura suerte que encontráramos esas tres o que estoy encontrando muchas especies diferentes de hormigas que es muy emocionante pero no encuentro las reinas ¿qué estará viviendo ahí? ¿tiene salida? es una hada quiero meter la cabeza pero tengo miedo de que algo me jale para adentro ok estamos en la ubicación número 2 porque en la número 1 ya no encontré nada y aquí hay muchas áreas naturales así que creo que hay buenas probabilidades juro que veo una sirena oh no son peces veo hormigas en los troncos así que definitivamente obvio si hay hormigas charlosita vete a la casa ¿quién nos está haciendo por acá? me siguió charloto oigan no estoy encontrando absolutamente nada y esto literal aquí es el hábitat más natural que hay en todo tampico así que no sé a lo mejor sí soy yo Godzilla ¿eres tú? hola Godzilla hola ay no les trajimos plátanos hola Godzilla ¿quién nos está haciendo? ¿pueden apuntarme hacia las hormigas reinas? por favor las estoy buscando ¿para allá? ok gracias oh no 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 no le iba a tocar pero no mejor no ¿qué es eso? es una lombriz ¿no? pero está como que muerta ¿qué es esto? ok mejor me voy de aquí oigan se me olvidó por completo que estoy buscando hormigas reinas y yo llevo un rato caminando y no he estado buscando hey no te pelees con ella así no se gana una mujer tienes que ser caballeroso con ella ok por lo visto este le está coqueteando a ella y tipo así ella le está diciendo tengo opciones cielo solo eres una más y ya se enojo con ella qué relación tan tóxica pensé que eran hipopótamos pero por lo visto son estos pájaros enormes qué ruido tan raro hacen ok ya ya me voy no encontré nada hola disfruta tu día estas son las que encontramos hoy son tres ya no le voy a seguir porque la verdad ya me cansé está muy fuerte el sol mejor otro día se vuelve a intentar y igual los llevo para que vean y así si tienen consejos por favor déjenmelos a ver en los comentarios y sí ok ahorita los veo en la casa llegando a la casa hay que ya meterlas como se debe hay que ponerles agua y ya sellarlas y sí en la casa les explico bueno de hecho ya pasaron un par de días desde los últimos clips que vieron sí he mantenido a las hormigas reinas que encontré hidratadas y hasta le sobra así comida y se han comido y todo pero sí hay que meterlas ya a sus tubitos donde van a estar aquí están las hormigas reinas ay no les contesto la otra noche estaba cocinando porque estaba haciendo la cena y sí cocino ok no se sorprendan cuando prendí la estufa salió una hormiga una hormiga reina debajo de la estufa bueno no les voy a mentir de primero pensé que era una cucaracha voladora y grité como no tienen idea creo que todos los vecinos de como dos cuadras de rango me oyeron pero mirenla aquí está es una hormiga carpintera es una reina de hecho todavía tiene las alas y todavía no puedo creer que me la encontré en la cocina o sea que esto de hecho me recuerda a cuando estaba viendo Harry Potter en la escena que todos odiamos cuando Snape se está muriendo y Harry le pide a Hermione un frasquito de vidrio para poder poner las lágrimas de Snape para poder después Harry ver los recuerdos de Snape el punto es que cuando ella sacó de su bolsa como si nada un botecito de vidrio se lo dio a Harry y yo así de que o sea quien carga botecitos de vidrio en su bolsa el punto es de que me he convertido en Hermione Granger porque ahora cargo tubos de ensayo de vidrio en mi bolsa por donde quiera que esté que me encuentre una hormiga reina ya tengo donde ponerlas ya tengo listo un tubito de ensayo así que afortunadamente tenía tubos de ensayo ahí al alcance y atrapé a la reina que salió de mi estufa estos son tubos de ensayo completamente nuevos limpios libres de contaminación quiero cambiarlas de estos tubos donde han estado a unos nuevos Shari tiene un culo bien grande he tenido esa canción atorada en mi cabeza todo el día aquí están los cuatro tubitos de ensayo nuevecitos aquí van a vivir nuestras hormigas reinas una hormiga por tubito y de hecho aquí van a estar pasando sus primeros meses como reinas aquí van a iniciar sus colonias no vamos a meterla a un hormiguero hasta que ya tenga unas obreras así que tienen que poner huevos tienen que cuidar sus huevitos sus huevitos se tienen que desarrollar luego unas cuantas obreras tienen que nacer eso se tarda unos cuantos meses así que pues obvio tenemos que meterle una fuente de agua todo ser vivo necesita hidratarse así que lo que vamos a hacer es que vamos a llenar el tubito solamente tres cuartos del tubito con agua esta es agua filtrada por favor no usen la llave voy a usar como guía esta flechita de aquí hasta ahí voy a poner el agua voy a tomar un algodoncito de hecho solamente ocupamos la mitad porque uno completo está como que muy chonchito ahora lo que sigue ok cuando yo estaba investigando sobre todo esto porque obvio yo investigo todo antes de aventarme he estado investigando sobre hormigas un par de años porque en verdad así me han interesado desde hace mucho pero bueno luego les cuento eso cuando estaba viendo esto en internet en videos de cómo hacer esto esto se me hacía muy difícil de comprender y me quedaba así de que ¿cómo? ¿cómo lo hacen? ¿para qué no se pide el agua? pero después de que lo haces ya como que súper fácil hace sentido así que vamos a meter el algodoncito y ahora lo vamos a empujar de un solo movimiento rápido y el algodoncito tiene que quedar justo sumergido hasta el agua pero no lo vamos a empujar más abajo del nivel del agua ahora lo más padre de esto es que cuando lo volteemos hacia un lado o al revés no sale nada del agua todo se queda ahí es como magia ok y bueno pues si ya saben cómo hacer esto y así pues ya no sé por qué están viendo esto ¿verdad? pero si van a iniciar esto si quieren recolectar sus hormigas reinas y van a ponerlas así en tubitos como si están usando este video como educativo y lo van a recrear les recomiendo mucho que se aseguren de que el algodón esté húmedo porque de ahí las hormigas se acercan y de la humedad del algodón ellas toman agua así que lo que les recomiendo hacer es tomar un cotonete y recrear lo que harían las hormigas que ellas se acercarían aquí no apachurren el algodón solamente ahí déjenlo unos segundos y después lo sacan y debe de sentirse húmedo si lo sienten húmedo entonces ya pueden estar seguros de que el algodoncito está colocado correctamente y que las hormigas van a poder tomar agua de ahí voy a repetir este proceso con estos tres tubitos de ensayo también y de hecho por favor no usen solamente mis videos como educativos yo solamente les enseño mi vida y esto es lo que estoy haciendo actualmente en mi vida así que si van a iniciarse en el hobby de las hormigas después de este video por favor busquen otras fuentes de información no solamente se basen en lo que están viendo aquí ok y también les quería mencionar que no sé si se acuerden pero el año pasado creo en Animalia compré una hormiga reina no fue el antepasado porque el año pasado no hubo Animalia por coronavirus ¿verdad? pero compré una hormiga reina y desafortunadamente no se me logró esa hormiga no sé qué pasó la verdad fue como que muerte repentina estaba bien y como a los dos días de traerla a casa después de Animalia de hecho me la encontré muerta creo que pudo haber sido que como me la traje en avión de regreso a casa iba retrasado el vuelo y el piloto como que voló más alto de lo usual de la ciudad de México a Tampico el vuelo dura 45 minutos pero en verdad solamente son como 30 minutos en el aire y esa noche llegamos a Tampico en 15 minutos la presión adentro de la cabina estaba muy incómoda de hecho yo duré varios días en recuperarme y no sé si eso a lo mejor le afectó pero sí eso fue lo que pasó con esa hormiga hablando de Animalia quiero anunciarles que este 17 y 18 de julio será la próxima edición de Animalia y de hecho el Aqua Team estará ahí presente pues me incluye a mí así que estaré ahí en Animalia en unos cuantos días vamos a tener mesa así que no va a ser como Animalias pasados donde voy y de repente me topo con algunos de ustedes no voy a estar ahí los dos días toda la duración del evento así que no importa a qué horas vayan o a cuál de los dos días ahí nos veremos lo malo es que por obvias razones no se le va a permitir entrada a menores de edad por seguridad por el coronavirus tenemos que proteger a los menores de edad perdón sé que muchos de ustedes son menores de edad y querían ir y han estado emocionados lo más seguro es que al próximo Animalia sí se podrá el próximo Animalia lo más seguro es que sea en diciembre así que si no pueden ir a esta Animalia por ser menores de edad no se preocupen nos veremos ahí en diciembre déjenme les explico bien cómo será esta vez este Animalia no va a ser como versiones pasadas esta vez por motivos de seguridad solamente se va a dejar entrar 450 personas a la vez esas 450 personas que entren van a tener 90 minutos para estar adentro ir a todos los stands conocer a sus youtubers favoritos comprar animales exóticos y después van a sacarlos todos y van a dejar entrar las siguientes 450 personas y después así se van a ir ¿verdad? el costo para entrar al evento va a ser de 20 pesos el evento empezará a las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche obviamente la seguridad es lo primero en nuestras mentes para poder llevar a cabo este evento va a haber tapete sanitizante en la entrada desinfectante obviamente les van a tomar la temperatura antes de entrar y aparte se va a sanitizar completamente todo el lugar dos veces al día y obviamente por favor no se les olvide su propia seguridad deben llevar cubrebocas protegerse ustedes mismos mantengan la sana distancia igual va a haber reptiles va a haber aves mamíferos peces plantas accesorios y pues sí a pesar de los pocos inconvenientes igual va a estar súper divertido lo vamos a disfrutar en el stand del aquateam vamos a tener dinámicas concursos para que se lleven premios a casa yo voy a llevar unas cosas para regalarles y sí estoy emocionada ya estoy planeando todo ya mero ya mero es el día así que allá nos vemos la próxima semana ok aquí están lo que hice es que tapé este lado queremos que esté más oscuro este lado porque ella se siente incómoda en la luz de ellas ahorita después de su vuelo nupcial se entierran bajo tierra lo que ella ahorita va a hacer es irse al lado oscuro aquí están nuestras hormigas reinas estas tres fueron las que encontré en el parque este día y esta es la hormiga carpintera que encontré bajo la estufa mientras cocinaba estas tres la verdad no sé qué especies sean si alguien lo sabe por favor déjenmelo saber en los comentarios bueno este es el espacio que les termina quedando disponible a las hormigas reinas para poner huevos criar sus primeros obreras y mucha gente que no sabe mucho de hormigas aún vería esta cantidad de espacio y lo creería cruel pero en realidad en la naturaleza las hormigas reinas después de sus vuelos nupciales se esconden bajo las piedras o se entierran para poner huevos y esta es la misma cantidad de espacio que utilizan en la naturaleza de hecho esta está más espacio las he visto en pequeños hoyitos y ahí pasan meses y meses de su vida mientras que desarrollan sus nuevos hormigas así que por favor no se me alarmen está perfectamente cómoda ella aquí ahora lo que sigue con las reinas es tenemos que guardarlas en un lugar oscuro por 15 días y en esos 15 días no hay que interrumpirlas no hay que abrirlas no hay que estarnos asomando porque las podemos estresar y en estos 15 días se va a ver cuál de las reinas va a lograr un hormiguero y cuál no unas mueren en el proceso así que ya las voy a guardar y en un próximo video les enseño el progreso de ellas y cómo les está yendo y así unas personas sí las alimentan durante esos 15 días otras personas no la verdad yo todavía estoy experimentando y pues también depende mucho de la especie de hormiga unas sí necesitan estarse alimentando constantemente otras no de hecho hace un mes ya me encontré unas hormigas carpinteras afuera en mi árbol las capturé las puse igual en tubitos de ensayo y las guardé y anoche de hecho me asomé porque ya pasaron los 15 días y estoy muy emocionada porque ya va a haber una hormiga con obreras ya me lo nacen los huevitos estoy muy emocionada creo que se me está logrando el deseo de ver un hormiguero iniciar desde cero hasta aquí voy a dejar el tema de las hormigas por mientras si les interesó este tema de hormigas por favor denle like al video ahorita para yo saber y seguir continuando haciendo más videos sobre hormigas y pues sí ahora a lo siguiente y ahora estos siguientes clips que van a ver son de hecho de hace un par de meses el Fresita y Dani se ofrecieron llevar a Benito a la playa para que salga y se divierta un rato esto es todo por el video de hoy les hablo a la próxima vamos a ir a la playa con Benito hagámoslo chau y chau 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 yo chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ni más, mi amor Que dice que él ya se va, dijo Me va a tirar ¿Te lastimó? Le la levanté No manches Ahora sí he grabado esas dos escapadas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Y luego cuando corrió, ¿por qué no me fuiste tras él? Pues sí, estaba ahí. Fui tras él, el Benito. Yo me intentaba aventarme para ganarlo. Pero no me era luz. Ay, no manches, caro. Suscríbanse al canal. Denle like. Comenten. Y hasta la próxima. Bye. Y tapen la cámara.